Hoy renovamos nuestro compromiso con la educación. ¿Por qué eligieron este lugar y cómo avizora el proyecto? Creemos que es una zona donde está necesitando una escuela de estas características, donde la comunidad está creciendo, necesita una nueva propuesta educativa. La elección de San Vicente tiene que ver con la apertura del municipio. La apertura a la recepción de hacer un proyecto acá fue inmensa el apoyo que nos ha brindado Nicolás y por eso es que en tiempo récord estamos acá iniciando las obras. La proyección es tratar de tener hacia fines de octubre terminado el edificio. Este no será un colegio bilingüe, este va a ser un colegio con doble escolaridad optativa. Eso permite que muchos chicos que prefieren tener otras actividades fuera del colegio puedan desarrollarla. Acá tenemos muchos chicos que están federados en deporte y que una doble escolaridad obligatoria no les permite. Estamos pensando en un colegio con un inglés muy fuerte, si bien no bilingüe, un inglés muy fuerte. Basado mucho en lo que nosotros llamamos el proyecto vital. O sea, es generar en los chicos la toma de conciencia de que su vida va a transcurrir y tienen que ir tomando nota de aquellas cosas que realmente van a ser vitales en su vida.